Mi notas gajeran kubo kustumagune Ay, yeah, yeah Let's get it Ace of spades Mi notas gajeran kubo kustumagune Por mi ponabu casi tu lo que vos que Na pasa tiempo mi que subir y vayé Máprim mi llego mi lo sigue sacudie Ay, yeah Máprim mi llego mi lo sigue sacudie Ay, yeah Máprim mi llego mi lo sigue sacudie El rap que un kaya kubo de mi flip-flops Papo no tiño ambu kubo ora redch block Papo mira tiempo bula nos un gef up Pate pa waco y bom morderme y kubo leps up Toe esta comprendedo y comitinco viva stick top Tanada quento un mapito te pa eh willy Pero nos pa pasa heavy que da mixed feelings Amira que otro mučaná y te tuta ding screen Mite tipi nega znam kubo da usedu Ista sa koi pomustar si nador di youtube Tuši bota si mi loco edi youtube Amira pejki bandi mi edad bira frus frus Bontini pa kiki wari bota chus chus Queda focus babo queda kubo move move Mi no te gajeran kubo kustumagune Por mi ponabu casi tu lo que vos que Na pasa tempo mi que subir y vayéé Moprimi tie comilo si que sacudie Eh, eh, yeh Moprimi tie comilo si que tagune Eh, eh, yeh Moprimi tie comilo si que sacudie Te promesa kubo ti ni cumpli Saku di mi duche, duche y mira di mi Asi lo que otro no po hace Pone mi luvida lo que un otro hace Bontamezcos Bontamezcos Te amere machara ya comida Ti bontamezcos Bontamezco Aplau 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 Mis no te gajeran kubo kustumagune Por mi ponabu casi tu lo que vos que Na pasa tempo mi que subir y vayééééééééh Moprimi tie comilo si que sacudie Eh, eh, yeh Moprimi tie comilo si que tagune Eh, eh, yeh Moprimi tie comilo si que sacudie ¡Suscríbete!